Grandes invitados, exclusivas y las mejores notas del mundo del espectáculo las tenemos aquí, en Con Permiso. Los esperamos todos los viernes a las 9 y media de la noche y la repetición en los domingos a las 6 de la tarde, solo por Canal U. Con Permiso, en el Viernes Social de U.